Durante la reunión del Gabinete de Gobierno, fue discutida la estructura que tendrá el Presupuesto General de la Nación para 2016, el cual se estima ascenderá a 72.955 millardos de quetzales, unos 2.300 millones más que en 2014. Según informó Dorval Carías, titular del Ministerio de Finanzas Públicas, la planificación financiera analizada cuenta con tres rubros que están incidiendo en su crecimiento, un incremento de 600 millones para el Ministerio de Educación, el ajuste anual por el servicio de la deuda pública y las pérdidas netas del Banco de Guatemala. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.